Pernido sin ti Quédate cada noche y suéñame en la luna Amame por las calles perdidas de mi vida Bésame poco a poco, no sea que me muera Vive con este loco perdido que te quiere Si me falta tu presencia, yo me pierdo buscándote Cierro mi vida, cierro para mí el libro blanco de mi vida El libro blanco de mi vida Perdido sin ti Sin ti Quédate en mi casa, yo me falta todo I need you, estoy perdido Sin ti Quédate en mi casa, yo me falta todo Espérate, amor Quédate Amor Quédate Guédate en mi memoria y escóndete en mis brazos Métete por los poros abiertos de mi herida Mírame desde cerca y mátame si quieres Pero no me abandones Pero no me abandones al viento de mi vida Si me falta tu presencia, yo me pierdo buscándote Cierro mi vida, cierro para mí el libro blanco de mi vida Perdido sin ti Perdido sin ti No te vayas No te vayas Espérate Amor Quédate Amor Amor Quédate 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 Quédate Amor Quédate Quédate Amor Quédate Amor Quédate Amor Quédate Amor Gracias por ver el video.